Hola, ¿qué tal superemprendedores? Espero se lo estén pasando súper bien. Les quiero compartir brevemente una serie de pequeños videos donde vamos a estar viendo los 7 pasos que yo he utilizado para tener mi negocio rentable en Amazon. Esa gráfica se las compartí a ustedes no hace mucho tiempo. Espero ya hagan ustedes agarrado su copia. Si no, voy a dejar un link donde ustedes pueden obtener su copia. Bueno, empecemos con el paso número 1. El paso número 1 es utilizar a Amazon.com como la plataforma de venta. ¿Y por qué estoy diciendo Amazon y no eBay o Walmart.com o Etsy o Mercado Libre, por ejemplo, allá en México? Es porque Amazon ya tiene una base de clientes, los que están listos para comprar. Y es el minorista más grande que existe ahorita en lo que es el Internet. Si nosotros no estamos tomando ventaja y vender en la plataforma de Amazon, estamos dejando que el dinero se nos vaya de las manos. Y como ya saben, no se requiere mucho para vender en Amazon. Solamente se requiere que tú abras tu cuenta, pagues una mensualidad de $39.99 aquí por lo menos en Estados Unidos, y puedes empezar automáticamente a vender en Amazon. Ahí tengo un video donde explico más arriba. Les voy a dejar por ahí el link abajo de la descripción para que ustedes hagan su cuenta de Amazon inmediatamente y empiecen a vender. También no tienes que gastar miles en publicidad. Por ejemplo, si tú tienes una tienda de Shopify, sabes que tú tienes que hacer la publicidad en Facebook Ads, y eso es meter dinero antes de que se te venda el producto. Y lógico que nosotros tenemos que tener el producto y mandarlo a Amazon, pero recuerden que estamos buscando un producto que ya se está vendiendo en Amazon para que la gente lo compre directamente ahí. Entonces queremos nosotros tomar ventaja de una plataforma donde ya hay compradores listos para comprar nuestro producto. Amazon no es la única vendida a nosotros para vender en línea. Como les comenté, yo vendo también en eBay y en Walmart. Pero eBay y Walmart más o menos son como de 25 a 30% de todas las ventas que yo tengo en línea. Amazon viene siendo un 70% porque como ya les dije, hay mucha más gente ahí ya comprando y que está dispuesta a comprar el producto que nosotros vamos a mandar a Amazon. Por eso es bien esencial que nosotros encontremos ese producto que ya tiene demanda. Paso número 2 es utilizar el abastecimiento del programa de FBA. El error que yo cometí al principio hace cuatro años que comencé a vender en Amazon es no utilizar este programa. Y digo que es un error porque sí vendía, pero hasta que no me armé de valor y empecé a mandar las cosas allá a Amazon, al programa de FBA, vi que mis ventas casi triplicaron. Pero también no las había mandado porque tenía un poquito de miedo y decir que tal si no se me venden, que tal si se me quedan. Pero eso era porque yo no tenía ese conocimiento así de cómo buscar esos productos que ya se estaban vendiendo. Y aquí en el abastecimiento de Amazon de FBA, tú compras los productos, los preparas, los mandas directamente a donde Amazon te diga que los mandes y Amazon los almacena, los pone en su plataforma y los pone enfrente de 100 millones de compradores de Prime. Y esa es la llave de tenerlos enfrente de los compradores de Prime porque son los que más compran en Amazon. Así es que uno no tiene que tener un Amazon dedicado especialmente para los productos de Amazon porque recuerden que uno los puede mandar. Y así es como muchos de miles de millones de personas que venden en Amazon pueden vivir en otros países o pueden vivir en un lugar pequeño y pueden tener su tienda de Amazon en grande porque utilizan el abastecimiento de Amazon. Así es que ¿qué esperas tú? Anímate a empezar tu negocio de Amazon. Como vemos, como vamos a estar viendo estos siete pasos es para facilitarnos un poco más de cómo vender en Amazon y cómo deberás tener un negocio exitoso en Amazon. Más adelante vamos a ver el paso tres y cuatro. Primero, encontrar localmente los productos para revenderlos en Amazon y también asegurarnos que los productos, los artículos que nosotros compramos se nos vendan porque si no, pues no queremos que se nos queden almacenados. ¿Por qué hago lo que yo hago? Primero que nada porque me gusta compartir lo que yo sé y porque también me gustaría que ustedes no cometieran varios errores que yo cometí al principio. Cuando comencé hace tres años comencé como a ciegas porque no sabía de las categorías que no me permitía vender, no conocía los riesgos de las restricciones, no conocía el ranking y llegué a comprar varias cosas que tenían el ranking bien altísimo y pues lamentablemente no se me vendieron y me quedé estancado con esa mercancía. Una la tuve que rematar, una la tuve que vender en eBay y otra pues tuve que donarla porque pues no tenía ese conocimiento todavía del ranking. Hasta que no fue que me decidí hacerlo a través de FBA que vi la diferencia y fui aprendiendo más. Por eso es que yo quiero compartir esto con ustedes para que ustedes se sientan seguros de darse sus primeros pasos empezando a vender en Amazon. No es tarde, este es el momento esencial para que tú empieces porque la marqueta sigue creciendo. Las personas que entran más y más al programa de FBA, también los compradores, también siguen creciendo. Así es que si piensas que es muy tarde, no lo es. Este es el tiempo indicado para que tú empieces. Así que déjame saber si tú ya vendes en Amazon, qué es lo que también a ti te ha logrado dar éxitos. Y si aún no estás vendiendo en Amazon, entonces ¿cuándo te gustaría empezar en Amazon? ¿Y cuáles son los primeros pasos que tú vas a tomar? Si les gustó esto, lo que los compartí, suscríbanse al canal para seguir compartiendo y subiendo más videos. Y también dale un like a este video para que este video también llegue a más personas y así también aprendan junto con nosotros. Nos vemos a la próxima y aquí te dejo este otro video de cómo empezar tu negocio en Amazon.